¿Ya te enteraste que los babies de los youtubers están preparando sus celebraciones de Halloween con todo? En este video te voy a mostrar los disfraces más espeluznantes, terroríficos y adorables que han usado o que van a usar. 1. Empezamos con Salome Feria, la hija de Carlos Feria y Adri Latina, que hace un año se disfrazó de Violeta de los Increíbles y vaya que se veía como toda una heroína. Pero no lo hizo ella solita, porque convenció a sus papás de vestirse de Mister Increíble y Elastic Girl. La familia se veía sensacional y nos hizo pensar que en una de esas se avientan otro bebé para tener a Jack Jack. ¿Tú qué crees? 2. Hace un año Romeo Berto tuvo su primer Halloween y Cristina Da Costa y Berto aprovecharon para disfrazarlo de una escalofriante calabacita. Honestamente se veía adorable y sus cachetitos eran los más tiernos de todos. Pero no te dejes engañar creyendo que va a repetir disfraz, ya que Romeo tiene muchísimos en el clóset. Lo hemos visto de mariachi, de marcianito, de duende, de Jack Jack y hasta de zorrito. Así que seguro ya tiene listo el disfraz de este año. 3. Máximo, el hijito de Luisa Fernanda W. y Pipe Bueno, tenía apenas unos días de nacido cuando le tocó vivir su primer Halloween. Pero ese no fue un impedimento para que su mami le pusiera este adorable gorrito de Baby Yoda y la verdad es que se veía como todo un maestro Jedi. Seguimos con la princesa Regina, la hijita de Luisito Rey y la esposa Troll, que al igual que Salomé convenció a toda la familia de disfrazarse del mismo tema y ellos escogieron ser unos espantapájaros. Lo más increíble fue el maquillaje que tenía los elementos básicos para salir a las calles a pedir calaverita. Otra que también se disfrazó de forma temática con la familia fue Kima Pantoja Loaiza, que hace un año fue parte de la locura de sus papás y todos interpretaron a los locos Adam o mejor dicho a los locos Cookies. Kimita fue Merlina y lo más asombroso es que se dejó maquillar la cara para interpretar su papel a la perfección. Y aunque no sabemos cuál será su disfraz de este año, todo parece indicar que puede ser una tigresa, una cebra o hasta un dinosaurio. Juanito Pantoja está por celebrar su primer Halloween y al parecer sus papás ya tienen listo su primer disfraz. Y esto te lo digo por un video que subieron los Cookies Love, donde vistieron a Juanito de un feroz leoncito o tigrillo y también de un precioso patito. Con toda la actitud para decir dulce o truco con cualquiera de estos dos outfits. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios de qué te vas a disfrazar. Y de paso ponme muchos emojis de león, tigrillo o patito para decirme cuál es el disfraz que quieres que porte Juanito. Mientras lo haces, nosotros ya estamos preparando algún otro video que como siempre tendrá todo para ti.